Hola amigos de la Triple Diversión, Tripallazo TV, ya estamos aquí en Televisa Monterrey porque vamos a hacer la promoción de nuestro programa La Triple Diversión que ahora ya va a salir por Monterrey Televisión, estamos aquí en el programa de Gente Reca y vamos a la promoción porque mañana, mañana inicia la Triple Diversión aquí en Monterrey en Nuevo León a las 2.30 de la tarde por Monterrey Televisión Bueno, vámonos porque así inicia esto a nuestras aventuras y familia, vas a disfrutar, vas a cantar, vas a reír, vas a saltar y mucho más, muchas travesuras y estás a punto de presencia Tripallazo ha llegado ya La Triple Diversión Tripallazo ha llegado ya La Triple Diversión Tripallazo ha llegado ya ¿Están muy bien y tú? Muy bien, gracias Mañana, sábado, 2.30 de la tarde La Triple Diversión por Televisa Monterrey Así que está muy padre, ¿verdad? Con nuevas sorpresas, nuevas secciones Y sabías que todo va a estar fenomenal No se lo pierdan, 2.30 de la tarde Les mandamos un danzo rey Si estás comiendo algo que tú no preparaste Pero es 100% saludable y delicioso Mañana, sábado, recuerdo, les esperamos en la Triple Diversión Aquí por Monterrey Televisión Pues este detrás de cámaras ya se terminó Así venimos a hacer la promoción Aquí al programa de la Triple Diversión A Monterrey Televisión Y estoy pendiente porque la Triple Diversión Regresa a Monterrey Televisión Este sábado, gran inicio Y un punto de las 2, 3, 7, 8 Ya me tengo que ir porque seguimos en la promoción ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.